Tienen que venir días más felices Quiero ver reír a esos ojos tristes Siempre que llovió, después paró y volvió el sol Pero cómo se estiró, de qué modo se estiró Esta noche que no se iba más Sin pasar por la razón, hoy me guía el corazón A seguir al viento que cambió de dirección Habrá que mirar más gente a los ojos Mejor evitar las redes del odio El cielo es tan nítido y azul, tan limpio que Da filo a los árboles, a los tejados también Y lo miro y quiero respirar Sin pasar por la razón, hoy me guía el corazón A seguir al viento que cambió de dirección El cielo es tan nítido y azul, tan limpio que Saca filo a lo que ves Saca filo a lo que ves, techos, tanques, árboles Y lo miro y lo miro y tomo un viento Sin pasar por la razón, hoy me guía el corazón A seguir al viento que cambió de dirección Y lo miro y tomo un viento que cambió de dirección Y lo miro y tomo un viento que cambió de dirección Y lo miro y tomo un viento que cambió de dirección